¿Qué pasa chavales? Bienvenidos aquí a la Casa del Comandante. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, pues donde hablamos de Commander, de Magic y de muchas más cosas. Y hoy tenemos un pedazo de invitado. Bueno, es un habitual del canal ya, así que... Pero aún así sigue siendo un pedazo de invitado bastante increíble. Y nos va a enseñar su baraja. Tenemos aquí a Matt, que también lo conoceréis como DrGiovanni en el Discord, o como Instar en algunas partidas del canal. ¿Qué tal, Matt? Todo bien. Saludos. Y bueno, como ya me han presentado, me llamo Matt. Y en Discord me llamo DrGiovanni y soy el que ha hecho la lista de TurboKennriff más reciente. Y bueno, vamos a ver qué tal que nos ofrece. Bueno, pues ya nos has dicho un poco que le vas a enseñar aquí a los comanderos y comanderas del canal. Vas a enseñar una lista de Kenriff. Aparte, una lista que tiene unas cuantas particularidades, ¿verdad? Correcto. Sobre todo porque en las últimas... O sea, lo que serían las típicas... Lo que serían más o menos los arquetipos típicos de Kenriff tiraría más para midrange. Y para cosas como stacks, ¿no? Porque esas son cosas que tienen a ver con criaturas. Reanimar cementerio, también Reanimator se lleva mucho. Y aprovechas más el tema de que Kenriff como comandante como tal. Pero lo que sería el Turbo, que es lo que más se juega en el meta de ahora, pues quieras que no, te corta mucho más la velocidad, ¿no? Porque no puedes contestar a ciertas cosas si no posees fast mana o si no tienes suficiente speed en ciertas partidas. Entonces lo que he hecho yo es tirar para el otro bando. Pues básicamente enfocarlo como si fuera... No bluffar, no llegase a nivel porque quieras que no, tampoco tienes el card advantage que te da Kravni Timna. Pero... Básicamente, desde que salió Strixhaven y se printeó Cooling Ritual, pues básicamente enfocarlo todo como si fuera solo si tener un Cooling Ritual o tirar a Nausian muy rápido. Bueno, pues entonces la primera pregunta yo creo que está bastante clara, que es ¿por qué Kenriff y no Timna y Kron aparte del Cooling Ritual? Bueno, en primer lugar porque lo que le pasa a Golos, también le pasa a Kenriff, que es el que... Bueno, Golos tiene otros tricks, ¿no? Otras cosas que puede hacer, que es como fechar a Sebo Seiju y pillar pues eso, Nausians y Sorceries en general en contra restables. Que sería como Will of Fortune, que puede hacer con el Hull Breacher, puede hacer Seven Reclamation sin tener que preocuparse por counters, y Pitta y Nausians sin counters, ¿no? Pero en Kenriff lo que puedes hacer, a diferencia de esos dos, es que llegado a cierto punto de la partida, te pueden bajar mucho las vidas y eso nadie te lo... No tiene solución. En muchos decks de Nausians, si llega a ese punto, lo único que te puede ganar es un Pitta o un Tazasoracle, básicamente, porque pueden ir a la línea de brecha, pero si no tienen todas las piezas, les va a costar. Normalmente hay muchos stacks cuando si llegas a situaciones porque ya o te han parado cosas anteriores o porque no tienes muchas otras opciones, ¿no? Entonces las mejores opciones que hay cuando llegas a un punto muy alejado de la partida es Tazasoracle por finalizar rápido y que no haya el mínimo posible de interacción a la que tú tengas que preocuparte. Y Kenriff tiene otras opciones como la que es ganar vida, que parece un nicho muy pequeño, ¿no? Pero es importante porque al ganar vida puedes usar Vampiric Tutor, Imperial Seal, cosas del estilo. Sí, sí, esas cartas que cuando acabas de resolver un Ad Nauseam te querrías utilizar pero muchas veces ya no tienes vidas para utilizar. Y no solo eso, sino que, bueno, a veces te quedas a uno de vida muchísimas veces, en plan, no es una cosa particular. A veces te quedas a seis, ¿no? Porque es lo que te dejas para que no te destruya el pita o si quieres arriesgarte un poco a lo mejor pillas tres adicionales de otra carta o dos, ¿no? Y te quedas a cuatro o tres. Y a veces puedes hacer esos tutores y a veces no, y no hacer... Oye, cuando solo tienes esos en la mano y necesitas hacerlos, pues Kenriff te da la opción de hacerlos. Lo cual está bastante bien. Tienes también el poder de Kenriff de reanimar criaturas, que entonces puedes tener opciones late game mucho mejores que las que tendría, por ejemplo, un TV Scrum, que te roba muchas cartas, es verdad. Tiene muchas opciones en este sentido del gran de cartas, pero si te cortan el card draw, Kenriff tiene opciones de cementerio y que no tienen otras cosas, ¿no? Sí, tiene una línea de combo, aparte, gracias a la Fantasmal Image y Kenny. Y el Dockside, exacto. Sí, sí. Y la cosa más importante, por el cual es muy decente Kenriff, es por el tema de la línea de brecha con Hermit Druid, que no se lleva mucho. Bueno, ahora quizá ha empezado, he visto, parece que Pongo lleva en alguna lista suya el Hermit Druid con el Kenriff, pero lo que haces es que, en vez de ir a lo típico de Dread Return con Druida, que es mucho más, por así decirlo, frágil. Es rápido, exacto, pero es frágil, porque dependes mucho de tener todas las interacciones en la mano, ya desde por sí. Sí, en el cementerio, que caigan las cartas al cementerio, que tienen que caer, no tener alguna pieza en la mano. Exacto, no robarte ninguna pieza, y bueno, en fin. Pero ya lo frágil de ese concepto son varias cosas. Primero que gastas 5 slots de tu deck para ese combo, y esos son muchísimos slots. En un deck de FDH de ahora, los slots, quizá tienes un o dos slots flexibles, y gastar 5 para eso ya es duro, ¿no? En plan, ya no puedes ponerte muchas otras cosas que te harían falta para otros escenarios. Entonces, yo preferí solo llevar Hermitruid. Al principio llevaba una básica, porque no llevaba, bueno, como Cooling Ritual todavía no se había pronunciado, iba mucho más lento, ¿no? Pero después de Cooling, dije, bueno, pues yo creo que es un momento bueno para apostar por el turbo en su forma total, ¿no? Porque con eso tengo una aceleración muy grande, tengo varias formas de castear al Naution consistentemente, tengo otras varias formas de limpiar los stacks al mismo tiempo que Casteo el Naution, lo cual es muy importante también. Por ejemplo, es que, claro, Null Rots, todas esas Null Rots que hay que son eficientes, son las de dos de mana. Y Cooling Ritual te las limpia, entonces te deja... Sí, el Carp no se juega demasiado. Exacto, el Carp. Bueno, hay algunos decks muy específicos que lo juegan por el tema de este, porque justamente porque no se lo carga el Cooling y a ellos no les afecta el tener el Carp, ¿no? Pero normalmente el Carp tampoco tiene mucha más utilidad, es como una Null Rot por 4, pero es como... Es difícil de justificar si no tienes un plan bien pensado. Y, claro, dije, bueno, con el Cooling Ritual a la hora se puede hacer muchas más cosas. Y, pues, ya empecé a poner Platos Grasp, y puse tutores negros, muchísimos el Wisklaw y todo eso. Básicamente, lo que sería el package de Turbo. pero con la apuesta de Hermitruid, que es una cosa que no tiene Blue Farm y tampoco tiene Cooling Ritual, lo que puedes hacer es tanto Sevin's Reclamation como el propio Pien, el Kenryth. El Kenryth es lo que te da la victoria cuando tienes el Hermitruid, de hecho, porque te permite revivir a tasas Oracle. O el Sevin's, que es más barato de mana en ese aspecto. Kenryth, si lo tienes que reanimar con el Mazo del Cementerio, pues es bajarte a Kenryth, más... No, es lo mismo en el sentido de coste por activación, pero sí que es verdad que tienes que tener al Kenryth en la mesa. Pero es una opción que si no tienes el Sevin's, pues lo tienes. Siempre tienes una forma de sacar a tasa del Cementerio desde la Comanzone, ¿no? O sea, gastando más mana, evidentemente, pero te sirve. Es una forma que se... O sea, tú siempre puedes confiar en que la tienes. Si te han exiliado el Sevin's, o, ¿sabes? Cosas por el estilo. Y aparte, si no en la habilidad, pagas más mana, pero también es mucho más seguro. Entonces, hay mucho menos interacción. Quizás un Defendish Swat y ya está. Bueno, pues si nos quieres enseñar un poquito tu mazo en general por ahí... Ok. Estamos ya aquí en la lista. Bien. Le has puesto Mask of Royalty. Me llama la atención el nombre de Mask of Royalty. ¿Por qué ese nombre? Mire, porque yo empecé jugando de hecho, yo empecé jugando la lista de Romo. Bueno, que tú ya lo conoces, pero para los oyentes es un colega mío, bueno, un colega nuestro. Tenía un canal muy bueno de Commander llamado Zona Commander, de hecho. Exacto. Y cuando Romo se armó el mazo, se lo armó mucho más a Focus de Stepter, ¿sabes? En plan dramatic Stepter con muchos talismanes y tal. Y a mí no me gustó ese enfoque y yo lo quise llevar a algo distinto, pero como Ken Rez aún era muy nuevo, pues aún estaba mucho como que pivotando entre estrategias y tal, ¿no? Lo que me llamó la atención de Ken Rez es que todas sus habilidades aunque parezcan en plan cosas pequeñas son muy excepcionales en su uso, ¿no? Tanto ganar vida como los juntadores pues te sirven para combar, el Heist te sirven para activar habilidades de tapear y bueno, cosas varias. Sí, los que juguéis aquí en el canal ya sabemos que que Matt utiliza todas, absolutamente todas las habilidades de Ken Rez desde empezar a hincharlo cuando se queda sin plan A para pegarle o por lo menos para que no le peguen a él hasta ganar vidas hasta todo, todas son realmente útiles. Entonces, quise aprovechar mucho más el comandante y sí que fui intentando descubrir qué se podía hacer con el comandante, ¿no? Retiré las piezas de combo y a mí una cosa que nunca me ha gustado es tener cosas en el deck que no tengan ningún uso, ¿sabes? En plan, fuera del combo me refiero. Cosas como, por ejemplo, lo que sería todos los combos antiguos si te fijas son combos que cuando estás comando son muy buenos porque te ganan la partida pero cuando no estás comando no te ayudan a desarrollar tu juego. No te permite, o sea, no te dan la flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que tienes piezas de combo de ahora son Dockside y Fantasma Limes pero si fuera del combo son maná adicional y copiar una criatura Son dos cartas indudablemente muy buenas de forma independiente, o sea, no tienen por qué estar dentro de un combo para considerarse dos de las mejores criaturas que tenemos hoy en día en Commander. Entonces, viendo eso, ¿para qué te vas a poner un combo que sea peor que esto, ¿sabes? Y como, por ejemplo, cartas de un one card combo como Agnaus, como Pita y tal, son mucho más eficaces y, por ejemplo, incluso Brecha. Brecha es uno de los combos que por sí solo comba solo, en plan, con el hecho de tener tutores en el cementerio, con el hecho de tener el led o el pétalo si tienes mucho en el cementerio, por ejemplo, cosas que puedes hacer aunque te exilien el led o pierdas el led de alguna forma porque te lo roban con el mono, te lo roban con cualquier cosa, con un, yo qué sé, te tiran para los grifes y te roban el led. Pues, Druida es una línea que como te llena el cementerio entero, te tienes como 80 cartas en el cementerio, podrías ir sin led. Lo tienes más por redundancia que otra cosa. Yo he jugado con Druida sin led. Sí, hombre, digamos que es la forma fácil de combar con la brecha, es una forma que la mayoría de veces que combes con la brecha vas a tirar por esa línea, pero no es imprescindible como, como sí que parece que lo ves casi casi en otras barajas que juegan en esa línea, especialmente, barajas Grixis que no llevan blanco, que no tienen acceso al Sevinx, quizás sea más importante en esas barajas el Lion's Eye Diamond. Sí, sobre todo para eso, es lo que tú dices, si no tienes blanco, perder el Sevinx, ya depende mucho de que tener la brecha y ganar, porque si no ganas en ese turno, complicado, y aparte las líneas de Intuition se te quedan mucho peores. Pero bueno, volviendo al Deck en sí, cartas, o sea, fui analizando arquetipos y tal y el por qué se llama más Core Fruity empezó por una carta que no sé si conocerás, pero es un Instant. Yo sí, sí que la conozco. Pero a lo mejor aquí los comanderos y comanderas si son un poco saprolines y no tan titanes, pues a lo mejor no la conocen. Pues empezó por, o sea, el nombre viene de aquí, de esta carta de aquí, que se llama Mask of the Mimic, que es un tutor que aunque no lo parezca es muy bueno para metas cerradas, que cuesta un azul, sacrificas una criatura y puedes copiar una criatura objetivo y la buscas en tu deck y la pones en el campo. O sea, básicamente es un tutor de criatura al campo si otra persona tiene la criatura en el juego. Que no es raro que entre cuatro pues no haya un Doxa y una Fantasmal o alguna cosa por el estilo. Y como una de las piezas de combo más importantes es Dockside y tú pues puedes comer con Dockside a Instant Speed una vez lo tengas, si tienes a Kenryth y esto es básicamente tienes el combo en la mesa y ellos no lo saben todavía. Solo necesitas un Dockside y da igual que sea una Fantasmal. Lo que pasa es que no puedes tarjetear la Fantasmal por desgracia porque esto sí que hace target. pero claro, la que tenga no Dockside pues lo puedes pillar y aparte también puedes copiar la Tasa Instant Speed y jugar Demonic por encima del propio Trigger de Tasa del otro. Sí, aparte del ser instantáneo pues sí que te permite combar sobre el combo del otro. Eso por cosas así ya había quejas cuando se baneó el Flash bueno, antes de que se baneara el Flash. Ya, pero este tiene muchos más requisitos ¿no? Tener la criatura en campo y la receta etcétera. Pero es una carta que me pareció muy interesante la he jugado durante mucho tiempo nunca me ha decepcionado en sí pero bueno como es lo que te he dicho los slots están muy duros mira, todas estas cartas que tengo aquí en en Considering son cartas que yo he jugado o he testeado en algún momento o sea que te puedes imaginar la cantidad de que tipos que he pivotado ¿no? Sí, el volumen de cartas que has probado Por eso lo de Mask of Royalty lo puse como en plan de que ya aparte de que es el Kenryce el comandante que siempre tiene muchas facetas ¿no? el tema del deck entonces da igual qué tipo elijas importa más que juegues lo que tú crees que es lo óptimo y puedas tirar para adelante con algo que tú crees que es sólido y por eso puse en ese sentido es como una metáfora de que tú puedas cambiar de arquetipo porque con Kenryce esto lo puedes hacer mucho da igual que arquetipo juegues porque todos son buenos con Kenryce entonces Sí, Kenryce desde luego es uno de los comandantes más sólidos de cinco colores seguramente sea el más sólido y que te permite mucha mucha flexibilidad en cuanto a la construcción del mazo Oye, hay una carta que quizá le llame la atención a alguno de los jugadores que es el Ranger Captain Ten of Eos Pues esta carta de hace muy poco que me la he puesto pero no porque no fuera buena sino porque la falta de tener criaturas de coste 1 que quisieras buscar pero claro es que con la salida de Modern Horizons 2 Esper Sentinel y el Ragaban pues las opciones ahora de robar carta con estas dos son increíbles y todo son cosas que quieres en Kendraith porque Kendraith le pasa lo que a Najila Golos y a estos comandantes de cinco colores que al no tener bueno Kendraith sí que tiene formas de robar desde la cara de comandante pero es muy costoso robar con Kendraith pero demanda mucho mana entonces si vas a hacer eso es mucho más fácil que te pongas a jugar Trasios Trasios Timna o cosas por el estilo que te será mucho más eficaz para hacer esa estrategia entonces para esto Kendraith necesita una gran demanda de cosas pequeñas que te roben cartas básicamente que te vayan generando cartas advantage poco a poco por eso por ejemplo cartas como Dark Confident que en algunas Turbo ya no se lleva pues en Kendraith es no es mandatorio lo podría quitar pero no es cómodo jugar sin estas cartas es difícil y aparte es mucho más fragilizas tu propia estrategia por el hecho de que son cartas de que por ejemplo Final Fortune y cosas por el estilo a la que lo tiras tener solo el top deck y si dependes de solo eso no puedes tirar más para fondo pero si tienes una Silva Libre por ejemplo y son tres cartas que pegarte de ocho en ese turno no te va a dar igual entonces no te importa quizá es una baraja que si bien es Turbo no es por así decirlo entre comillas 10 de 10 en Turbo como puede ser un Rock, Rag y Silas que es mucho más rápida es un 8 en cuanto a Turbo y entonces pues te puedes permitir ese Dark Confident y algunas cartas pues quizá hombre no quiero decir tampoco un poquito más lentas pero desde luego que sacrificar un poquito de velocidad ya que también la base de mana de cinco colores y llevar manadors llevar pues elfos siempre también lo hace un poquito más lento pero a cambio pues ganas estabilidad y nada sobre el Ranger Captain bueno también yo que lo he sufrido diré que es muy bueno con Kenryth porque ya no solo es que te busques la criatura sino que el efecto de silencio que tiene y encima Matt aquí que juega con muy mala baba después se lo vuelve a reanimar se trae otro bicho te hace otro silencio es una carta potente potente es otra de las cosas por el tema de que claro porque jugar a Kenryth y no jugar a otro una de ellas es que el Ranger ahora con la forma que tienes de robar con dos criaturas que te puedes buscar fácil tener múltiples silencios es muy controlador si llegas a ese punto de la partida es difícil que pierdas la verdad aparte el Ranger controla mucho el tema de la rotación porque desincentiva el que tu oponente combe porque si él lo intenta pierde sus cartas tú pierdes el Ranger y tampoco le compensa que gane el oponente siguiente entonces no lo va a hacer entonces lo que va a pasar normalmente es que va a forzar al último de la rotación a que se libre del Ranger para que no pierda en tu siguiente turno si es una carta pues eso que también amenaza a la gente con que oye si te vas a intentar tirar con bar sobre todo con con líneas de de adnausia y de brechas si pues frena un poco porque a lo mejor tú estás sin interacción o la gente en la mesa está sin interacción pero tener un Ranger en mesa pues siempre hace que que la gente se frene y que tenga que que esperar a con bar por otro lado también tiene un punto negativo que quizás si esto es lo positivo esto es lo negativo que es que es interacción abierta y descubierta y los oponentes pues van a pasar de gastar su interacción porque tú tienes tu interacción en la mesa y todo el mundo la está viendo y ellos no tienen por qué revelar sus cartas pero aún así personalmente pues me parece un pequeño defecto en lo que es una carta absurdamente buena y quizá infravalorada en cuanto a lo que es el Commander aunque yo creo que últimamente en Commander Competitivo el Ranger se está empezando a ver mucho más y yo creo que lo de que hayan mejorado las opciones de búsqueda de coste 1 es definitivamente influenciado pero es que es de las pocas cosas que da igual la cantidad de interacción que se amontone los decks de Blue Farm o de cosas así que grindean muchas cartas porque si llega a su turno y lo tiene en la mesa aunque se libre de él no puede hacer nada en plan no depende de seguir jugando en el siguiente turno y si no tiene los 5 de la Naution para la Instant Speed y aunque los tenga ya tiene que esperarse una rotación entera y le pueden pegar ¿sabes? ya no se lo hace no se lo puede hacer de 30 por ejemplo se lo tendrá que hacer de 25 de 20 y si ya tiene poca vida ya es como es muy complicado y aparte como que Henry se lo puede reanimar pues ok pues vale me lo peto y lo vuelvo pum y a la que vuelve empieza otra rotación otra carta sí que quizá pueda llamar la atención que es un poquito no voy a decir pasada de moda pero es el Mnemonic Betrayal porque ahora con la salida del Doughty Voidwalker pues parece que esta carta es un poquito peor ¿no? ¿tú? ¿por qué la llevas? ¿qué piensas sobre el Doughty Voidwalker y esas cosas? pues bueno como andante ya lo sabe pero el Doughty al ser criatura y ser dos el problema es que son dos negros es difícil de que tú la encajes en turno uno muy difícil en plan tienes que tiene que ser con otra ritual justo y poco más o Mox Diamond o cosas así tienes la tierra negra y Mox Diamond exacto y tiene que ser tierra negra justo te tiene que tocar ahí un poco tiene que ser Ofech o Rainbow y justo que te dé el mana pero aún así aunque tuvieras ese escenario que lo pudieras castear turno uno uno tus oponentes no van a jugar dándote las cartas para que tú vayas a no te van a fidear al Doughty te van a intentar removértelo entonces jugarás un escenario con los oponentes con miedo ¿qué sucede entonces? que tú muy bien tus oponentes van a jugar en torno a ello pero tú no estás desarrollando nada entonces como a ti no te está dando ninguna ventaja esa carta el otro problema es que tú no vas a pegar con el Doughty se va a quedar ahí y ya está porque tú quieres activarlo que entonces no quiere no quiere pegar con él porque no tiene a Timna para robar cartas entonces es una carta que te cuesta mucho y no te da poco entonces y aparte tienes que esperar una rotación entera para poder activarlo y claro más adelante es como una carta buena es muy buena la carta porque interacción de cementerio en criatura y tal es muy decente sí no definitivamente es muy muy buena tú mismo la pusiste de número uno en las mejores cartas de Modern Horizons correcto y aún no me no me retracto de eso pero yo creo que para Turbo exclusivamente o tienes a Timna que yo creo que con Timna se puede justificar más o lo veo complicado lo veo complicado por el tema este de que esperar una rotación y depender de activarlo y tener justo a ver tienes que tener un oponente que sea un poco loco e intente combar por encima del Dauti pues entonces como ya es cuestión de que tus oponentes no están jugando óptimamente pero en cuestión si tú estrictamente hablas de la carta pues yo creo que es un poco más lenta para lo que es el deck y el Mnemonic entonces porque en una baraja Turbo quizá el Mnemonic también puede considerarse un plan más a medio o juego tardío lo que pasa con el Mnemonic es que sí que combina con la estrategia que yo estoy empleando que es lo que sería el Cooling Ritual que lo que lo que haces es que coge el puedes básicamente el Cooling Ritual es una opción de turno 2 que siempre quieres hacer depende del turno 1 si puedes hacerlo si eres último el último es muy bueno turno 1 pero si no turno 2 que la tiras vuelas toda la fast mana todo lo que sería aceleración si revientas la mesa literalmente luego poder hacer un Mnemonic para recuperar todo ese fast mana para ti y ya puedes hacer otros hechizos da igual lo que tengas en la mano simplemente puedes hacerlo y no solo es te catapultas muchísimo para delante porque le quitas la aceleración a los rivales y te la pones para ti y eso es un escenario que me ha sucedido y a veces gente que solo tiene una tierra y bueno normalmente es lo que hay tierra Mox Diamond y tal y como todo te vuelve pues es muy difícil que remonten esa partida por el tema de que tú a lo mejor tienes 7, 8, 10 manás para toda la partida y ellos tendrán 2 para el siguiente turno y aparte tú ya habrás de esas 10 manás habrás aprovechado para hacer un Kenrith para hacer unas criaturas para hacer Ranger yo que sé Druida mismo que ya tendrán que resolver ellos con un maná sabes es como lo pones en una situación muy complicada por no decir que el propio Cooling Ritual también te da maná si no el Cooling Ritual desde luego es una carta muy muy buena y lo que decías un poco antes que te ayuda es hacerte de ciertas piezas de stacks que son bastante molestas para el mazo pues desde un Defining Silence un Collector Uff esas cosillas que no quieres ver de turno 1 o de turno 2 las dos cosas que más relevantes son Curse Totem y Null Rod bueno los Null Rod ¿vale? los Collector Stony Silence y Null Rod los 3 estos todos son de CM2 así que todos caen los básicamente ¿cómo se llama? los Roll of Los Pequeños los que no son de 3 de mana duele cuando te castean el Arcon porque justamente ese no lo puedes matar pero pero llevas otra carta para deshacerte del Arcon vamos a los encantamientos venga que ahí tienes dos cartas voy a comenzar por preguntarte por la más obvia que es que juegas Necro correcto con triple coste de mana esto porque y parece una cosa muy controvertida el tema de que jugar Necro y a la vez jugar Brecha porque son cartas que no se llevan bien básicamente lo que lo que hace la Necro es que tiene un trigger es importante esto tiene un trigger que cuando la carta del cementerio se exilia es un trigger si puedes responder a él exacto y me ha pasado de no acordarme de que es un trigger y hacerme la vida mucho más difícil pero asumir que es un Rest in Peace por así decirlo para ti efectivamente no es un trigger aún así aún con todo esto es menos difícil pero tampoco es tan sencillo porque solo te permite castear instants pero bueno te permite o reanimar criaturas sí o reanimar criaturas también con Kenrith efectivamente pero lo que pasa con la Necro potencia es que es una carta muy necesaria para un deck como Kenrith que no tiene ese acceso a Comanzone como te he dicho y también es de las pocas cosas que te con un tutor rellenas siete cartas ¿sabes? sí, sí te rellenas la mano a la velocidad del playo eso está claro si tú una costumbre que tengo es tutorear la carta advantage porque generalmente si tutoreas a combo te van a parar pierdes el combo y pierdes el tutor y te quedas sin nada entonces es mucho más sencillo tutorear carta advantage para generar valor y como tu deck efectivamente como tu deck tiene una densidad de cartas buenas sí, sí no, obviamente y voy a hacerlo más como tu deck tiene una densidad de cartas muy buenas porque tengo colores tienes pocas tierras muchos artefactos de aceleración un montón de instantáneos pues es mucho mejor tener carta advantage que tener dos cartas que son el combo excepto si tienes un silencio y todo el mundo está ¿sabes? muy mal entonces claro pero en casos generales pues la necro te ayuda a eso a que si tú estás perdido puedes volver a la partida y te recupera con una eficacia muy grande por mucho que luego tengas que hacer la línea de la brecha es más complicado por el tema de que el lion's eye no te descarta la mano o sea te la descarta pero no no puedes recuperar entonces si haces adnausean y tienes justo la necro tienes que intentar bounceiértela como puedas pero por lo general ayuda muchísimo entonces es un digamos que un mal necesario que tienes que llevar oye y la otra carta que ya yo ya la he sufrido y bueno que es el dress down esta carta de la nueva de Modern Horizons 2 pues dress down lo que le lo que le pasa ahora al meta es que claro la contestación que hay a turbo es rule of law y y la mayoría de los efectos de rule of law son de criaturas entonces lo que hace dress down posible es que puedas quitar esos que te molestan durante un turno y poder hacer la línea de brecha digamos con una manera más suave si que es verdad que si intentas hacer Tarsas Oracle tendrás que tener una chain o tener algo para poder bouncearte el dress down ya nos pasó el otro día si que no nos dimos cuenta si si pero en general si que se puede yo por ejemplo el otro día yo no lo había visto pero por ejemplo yo tenía un Predator's Gasp y si que podía pillarte a ti o a o a Zorro la chain y bouncearme el dress down y seguir y aparte si si aparte el dress down también tiene ya no solo ese componente proactivo en contra de barajas stacks sino que también lo puedes utilizar de forma reactiva cuando los oponentes pues te van a intentar combar si lo que creo que lo más importante es que es una interacción que te ayuda te roba una carta eso es muy importante tenga un valor mínimo porque cartas de este estilo no se llevan por el tema de que claro por ejemplo Angus Grace te sirve para parar una Tazas Oracle con una eficacia del 100% pero es una carta que no te sirve para nada más si no la pierdes está claro ¿sabes? entonces como yo le he llevado mucho tiempo y es muy útil porque bueno Tazas Oracle pues Angus Grace y ya no puede hacer nada pero claro luego te viene otro otro oponente que tienes que lidiar entonces pues no te sirve entonces es mejor tener otra carta que te avance te avance o te responda de manera más eficaz ¿no? lo que le hace esto es que puede responder a Tazas antes de que venga la persona lo mismo que le pasaba al ¿cómo se llama? a cosas como contrarrestar a Tazas ¿no? por así decirlo si contrarrestas a Tazas lo que acaba pasando es que el oponente conserva el Demonic conserva la librería o conserva el Tainter ¿no? entonces es quieres que no lo has sacado de la partida él sigue en la partida simplemente tú te has gastado una carta y te has gastado una carta un counter normal pero con el Dressdown deniegas esa ventaja ¿no? por ejemplo con cartas como el caso más relevante es con Dockside porque claro con Dockside si esa persona depende de sus manas o se ha quedado la mano que solo puede hacer eso y su desarrollo es muy es solo el Dockside pero claro el Dockside le va a generar yo que sé 8 o 10 manas pero claro depende de que llegue el Dockside y entra ¿no? pues si le deniegas eso ya su impacto sobre su game plan es muy grande es devastador entonces es muy yo creo que es una carta que es necesaria yo la tengo que testear todavía o sea en plan más todavía está en fase de prueba todavía esta carta sí porque esas cosas que siempre te piensas en plan ¿vale la pena realmente sacrificar un slot por esto? yo creo que sí de momento pero sigo teniendo que testear a ver si hay otra carta mejor o si Dressdown es la que mejor entra en el plan oye vamos a los instants ok a ver en los instants también hay una jejeje una carta que yo sé que a ti pues te gusta mucho y que quizá pues a parte de de nuestros comanderos y de nuestras comanderas pues le sorprenda un poco sabes a cual me refiero ¿verdad? hombre yo creo que es esta ¿no? sí la Final Fortune la carta suicida donde las haya ¿cómo es que llevas ¿cómo es que llevas un Final Fortune? a ver cuéntanos bueno se hizo muy popular creo que fue en noviembre del año pasado en lo que se conoció como las Spellseeker Lines ¿no? que era Spellseeker, Ephemerate y Final Fortune lo que sucede es que hemos explicado hemos explicado en el canal la línea exacto pues que tú lo que haces es que consigues hacer doble tutor con el rebound y pillar el Final Fortune y ir a una línea de brecha segura ¿no? ¿qué pasa? que la Ephemerate se acaba viendo de que en Dex como Ken Rift pues es un slot muy muerto solo usted sirve para eso lo que te he dicho antes de que la eficacia de las cartas importa ¿no? pues si esa carta solo te sirve para el combo pues quizá no merezca tanto la pena pero Final Fortune de por sí la carta sola ya es espectacular cumple con todo con todo lo que quieres que cumpla la carta es un time walk pero un poco un poco más suicida aún así yo creo que la mayoría de veces que te la he visto jugar ha sido pues para para ganar o sea efectivamente sí sí si no pues no sé ayer por ejemplo que estuvimos jugando sí que hubo un Final Fortune donde no encontraste la win pero bueno yo creo que la mayoría de veces que la has jugado al menos conmigo que han sido unas cuantas hemos jugado unas cuantas partidas pues ha sido para ganar lo que lo que hace o sea lo bueno de esta carta es que mira aquí viene es donde lo de que tener la silvan tener el confis donde paga dividendos ¿no? de si tienes yo que sé cuatro cartas en mano y tienes unas cartas de este estilo te permite pues eso rellenarte la mano y pues ya básicamente tener muchas más opciones de combo y si ya tienes los tutores ya pues muchísimo mejor pero lo bueno de esta carta es que es un ritual que cuesta dos solo necesitas tener más de dos manas para un tapear y también te cantrepea ya sola entonces lo bueno de jugar aparte como es un instant a diferencia de lo que sería Anti-Walk te permite jugarla en el momento preciso donde la gente no tiene interacción entonces tú tienes que gastarte mucho menos para combar si te puedes meter ahí entre turnos especialmente pues si un oponente ya ves que al turno siguiente va a ganar porque es muy obvio lo que sea te permite ahí colarte entre entre los oponentes y lo bueno y lo bueno aparte de lo que tú has dicho de que te puedes colar entre un turno y otro es que claro al al tendrás que perderás la partida luego pero de todas formas si no la ganas claro no la jugases la vas a perder de todas formas entonces el downside de la carta no es que vayas a perder la partida sino que la ibas a perder y esto te da opción de ganar parece que es como el contrario y no sé me parece una de las opciones más interesantes de las que hay en turbo ahora mismo y yo te digo desde que me la he puesto winrate ha incrementado bastante y se nota muchísimo como la carta es muy buena bueno chavales que os está apareciendo el mazo yo creo que es un buen momento para joder tenéis aquí os estamos traiendo un barajón porque es un barajón lo podéis ver en el canal funcionando en algunos directos creo que es un buen momento para para que le deis a like y que os suscribáis al canal si no estáis suscritos ¿no? o sea a ver dadle y suscribiros que es gratis y que es como Dios joder y bueno vamos a continuar venga si no me enrollo aquí a pedirle cosas a la gente y no es plan vamos allá con la base de maná que seguramente es un poco lo más aburrido así que vamos a pasarla lo más rápido posible bueno la base de maná básicamente son 9 fechas básicamente 9 duels todas las rainbow ancient tomb y un poco de fixing de lo que falta lo que sería burning pool morphing pool y watery o sea negro y azul los más importantes y el tercero sí el verde los los arquetipos de lo que sea midrange sí que llevan mucho más simic porque es lo que más necesitas de de mana pero claro aquí el tener todo el tema del alnausia negro potencia retornas el negro es importante el negro es mucho mejor una cosa que no sé si te has fijado pero por ejemplo no lleva arit mesa hombre es la fetch entre comillas mala igual que la platú es la dual pero por ejemplo hay otros decks de turbo sí que llevan 10 fechas por el tema de rellenar ese cementerio como para brecha pero la fecha en sí no vale la pena en el sentido de que no estás dispuesto a sacrificar otra tierra para jugarla a ella y creas que no opposition ancient también es una carta que existe entonces ponerte fechas por ponerte fechas tampoco es rentable en el de todo entonces lo que acaba sucediendo es que no sé jugar en mesa pero sí que juegas otras tierras efectivas de por sí aunque te piquen como por si la brindipool o la water o también la tarnished si llevas tarnished que es una carta que yo creo que se había dejado de ver un poquito a mí la verdad es que me gusta en un vídeo bastante antiguo del canal la recomendé como carta para invertir en ella porque en su momento estaba a 2-3 euros y ahora está a 13-14 euros a 20 ya pues mira hacedme caso cuando se aconseja comprar cartas y yo pillo un euro y medio sí, sí es que no valía nada vamos a ver también las opciones que tienes en la baraja las cartas bueno que los que tengáis Moxfield ponen considering las más relevantes háblame de 3-4 cartas que tengas ahí de por qué no las llevas por qué las has quitado y esas cosas va mira cosas que yo considero que sí que he llevado durante mucho tiempo survival o the fittest es una de ellas por obvias razones el tema de buscarte criaturas de instant speed pues siempre ha sido poderoso lo único que después de volverte turbo pues eso es mucho más lento que otras cosas entonces te lo acabas quitando necesitas el bicho en la mano y 3 manás efectivamente pero quieras que no pues te da opciones como Hull Breacher muy inhóspito te da una position te da opciones te hace la línea de Dockside mucho más sencilla porque tiras el Fantasmal y coges el Dockside y lo tiras y reanimas el Fantasmal y ya tienes las dos entonces es mucho mejor pero claro si no vas a por esa línea que es mucho más midrange cosas como es carta muerta exacto es bueno pero no es no es suficientemente otra carta que me dolió mucho no te sirve de mucho si el smothering el smothering me dolió mucho quitarlo porque salió con un Hull Breacher pero es una de las cartas que más me ha gustado jugar a lo largo del tiempo por el tema de que como era de las pocas cosas que te dejaba hacer activar a Kendrick de manera muy cómoda porque siempre tenías mana y cosas como bluffar y estas cosas que roban mucho no les deniegas el robo simplemente les dejas robar pero tú consigues una cantidad de mana espectacular y vale ellos tienen cartas pero tú tienes forma de castear tus cartas siempre entonces aunque ellos tengan un montón de cartas pero si no las pueden castear todas da igual que tengan como 5 millones no te importa y tú el tener manás y tener a Kendrick ya era suficiente como para que una puedes robar cartas dos puedes activar a Kendrick para reanimar una criatura entonces son cosas con las que son muy difíciles interactuar y ya tenías muchas más opciones que ellos a lo largo del combo pero claro con la salida con Hull Breacher lo que sucede es que solo te roban el turno si está Hull Breacher y esto al mismo tiempo entonces acabó por el 4 de CMC y tal acabó retirándose un poco algunas veces cuando si el flash de Hull Breacher sí que es relevante correcto pero en torneos sí que a veces la puedes entrar o sea la puedes poner como Tech por el tema de que esta carta contra Stacks es de las mejores que hay en todos los sentidos en que te avanza el Ball State y también te ayuda te ayuda en el sentido de que los otros a lo mejor les falta mana y a ti no te falta mana nunca entonces si tú estás bajo Winter Orb bajo Static Core bajo estas cosas tus oponentes no pueden pagar y tú siempre tienes mana adicional y normalmente si juegan este tipo de artefactos no te juegan un ROT porque también ellos dependen de su propia mana de artefacto entonces es una carta que está muy bien pero bueno es lo suyo ¿qué más llevas ahí? sí el Squandered el Squandered la quité hace poco una carta muy útil me ha servido mucho el tema de que claro para cosas como ayudarte a combar con necro y brecha al mismo tiempo el poder sacrificarte las tierras por mana siempre viene bien el poder efectivamente el poder fixear mana después de un Cooling Ritual es importante porque así te ayuda a hacer tanto bueno eso Memonic Betrayal te ayuda a hacer brecha te ayuda a hacer líneas de Spellseeker te ayuda a hacer bueno porque puedes hacer Spellseeker Demonic Tutor con el Demonic Tutor brecha así ya puedes hacer otra vez la brecha o simplemente pues tirar para casa consult podiendo pagar todos los manas lo típico que cuesta sacar el doble azul muchas veces cuesta sacarlo efectivamente entonces es una carta muy buena y la sigo considerando a veces esta es la que entraría por el Dressdown si el Dressdown no funcionara por el tema de que esto agrega muchísima más velocidad al deck pero bueno el Dressdown no lo estoy testeando así que de momento va a quedarse por ahí y cosas que he jugado que me han parecido muy útiles de vez en cuando por ejemplo Mindbreak Trap parece que no pero es una carta es una interacción gratis que por ejemplo yo ya la llevaría por encima de la FON porque es de las pocas cosas que si el Turbo juega precipitado y es una carta que jamás se van a esperar no, desde luego esto esto le parte el alma porque le exilias las cosas de la pila y claro ya no hay forma de recuperación ahí te sirve para luchar contra uno de los mejores contes del formato también que es la Fluster efectivamente o sea te sirve básicamente con esto el único requisito es que un jugador gaste tres o más spells pero en el turno de combat siempre van a gastear tres o más spells entonces su coste efectivo es cero el único problema es que te pica por ahí no sé sí son cuatro dañitos pero 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 eso es muy buena carta a mí me ha gustado mucho desde luego la metería en un futuro si le hubiera necesario o sea si fuera meta mucho más Storm y menos en plan de no hubiera una contestación de stacks tan fuerte sí que la podría ver tranquilamente y no sé me parece muy es una de las cartas que me gustan también la FON la he llevado mucho pero el problema de claro Kenryth no puede permitirse tanto el tener cartas de este estilo sí cartas muertas sí sí totalmente de acuerdo si no tienes un motor de robo como puede tener un pues eso un cromo o algo así pues la la FON pesa pesa bastante pues nada cuéntanos a ver cuéntanos cuáles son las principales fortalezas del mazo tú ¿contra qué lo ves bien? Contra otras Turbo vas muy bien porque siempre tienes opciones adicionales que las otras Turbo no tienen como Hermit Druid y tal por ejemplo tienes tienes cosas que parecen más midrange pero sí que sirven mucho como un Gilded Drake para coger un Crown tienes el Ranger que tienes opciones de reanimarlo y también tienes formas de pues eso si ellos quieren jugar a largo tú puedes jugar a largo o sea tú te adaptas muy bien a lo largo de la partida contra qué va más peor o sea que contra qué tuerce un poco por eso hay que flexiar a ello es cuando hay múltiples jugadores de stacks en el mismo pod si hay uno normalmente hay uno pero claro normalmente hay uno y soy yo si normalmente hay uno el problema es que los otros tres te van a ayudar a liberarte de los stacks entonces lo que puedes hacer es jugar con paciencia y pillar un momento clave para quitarte los stacks e intentar apartar a los oponentes con interacción y tú llegar a tu turno y entonces poder jugar limpio sin nada qué pasa si hay dos jugadores de stacks lo que acaba sucediendo es que el jugador de stacks no se molestan y tú sois dos jugadores para limpiar el doble de stacks entonces es mucho más complicado y claro cosas como prelate en dos de esto ya tu partida se va ya no es imposible que te puedas quitar las múltiples stacks al mismo tiempo y cartas también que he considerado por esas situaciones una de ellas es force of vigor es una buena carta yo creo que es la que entraría por encima desde down antes de que squadry por esa razón porque te limpia dos stacks al mismo tiempo gratis y nunca hay prelate en 4 o calice en 4 no lo van a hacer y es muy difícil que suceda entonces es algo que te libra de dos stack spaces de manera gratis y con la densidad de verde que tiene el deck yo creo que está muy bien el problema que le veo pagar el coste de maná muchas veces en una partida de stacks donde la partida se alarga pagar esos 4 manás no te duele tanto no 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 y son dos es que es mucho es muchísimo y está en speed y tal me parece muy espectacular entonces sí que es verdad que contra dos o más jugadores de stacks está difícil si hay tres ya ni te planteas hacer ni te planteas hacer otra cosa que no sea tasa consult básicamente y lo vas a hacer de manera en plan mulligan agresivo a ello o sea muy rápido y lo que puedes hacer es setear lo que sería la línea de instant speed tasa consult que no se ve normalmente no se ve pero se puede hacer con Kenry se puede hacer y no solo necesitas castrar un spell eso es lo más guay por eso está divertido que sea Kenry que lo pueda hacer el tema de que tienes Lion's Eye Daemon que es una carta que parece que es solo para brecha pero puedes activar actividades con el mana de Lion's Eye Daemon no puedes castear las cartas de la mano pero sí que activar habilidades entonces lo que haces es necesitas a Kenry en la mesa sacrificas el Lion's Eye para dos manas pero antes de todo eso haces un Demonic o sea juegas Demonic y en respuesta sacrificas el Led exacto primero si juegas el Demonic como si fuera lo más inteligente es jugar el Demonic como si fueras a pescar algo porque estabas desesperado todo el mundo va a pasar prioridad si ya sabemos de tus habilidades políticas ha pasado porque claro si para qué van a contrarrestar un Demonic si es que para qué si es que no hay ningún motivo porque ellos verán que un Demonic ha suelto sin tasa es como bueno y si se exige la tasa si se exige la brecha mucho mejor para nosotros entonces lo van a dejar pasar y el Tainted quizá no te lo dejen pero el Demonic casi seguro si tiras un Demonic y tal te exiles a la biblioteca en plan dices en plan uff sabes se tasa uy Dios está sabes en plan de qué sorpresa lo que haces es que luego cuando ya no tienes biblioteca sacrificas el Led y de la mano te cae una tasa al cementerio pero el el mana del Led se mantiene y con 5 activas a Ken Rift reanimando a tasa y lo que sucede es que es muy difícil una vez ya sucedido el Demonic ya su forma de interacción se termina porque claro o hay un deflecting lo que te he dicho antes un deflecting o un stifle que ya nadie juega o no un oxus revival o deflecting swords yo creo que son las dos opciones que más son digamos factibles ¿no? me parece una línea muy divertida pero está muy bien bueno otra de las preguntas que yo creo que le puede interesar a la audiencia porque creo que es un mazo realmente atractivo o sea este es un mazo que mola si te mola el commander competitivo si te mola lo que es el commander duro no el commander gominola esto es un mazo de commander duro duro la pregunta que te iba a hacer ¿qué mazo? oh perdón se me va a caer la olla voy a repetir la pregunta que te iba a hacer ¿qué mano te gusta ver pues en tus siete cartas cuando empiezas una partida? de hecho hasta podemos hacer una cosa si te parece bien vamos a hacer abajo del todo el spell table tiene una simulación de mano entonces ¿qué manos te gusta quedarte? ¿qué manos te gusta irte? no sé ¿qué manos esperas esperas del mazo? antes de hacer la simulación vamos a hablar un poco de ¿qué es lo que nos gusta ver? pues eso en la mano inicial bueno depende un poco del pod y del turn order pero cosas en general siempre quieres ver fast mana y sobre todo sobre todo sobre todo cartas que te roben un motor de robo necesitas turno uno cosas muy safe turno uno remora eso muy fácil pero cosas que puedes hacer muy fácil también es turno uno confident o turno uno silvan silvan son muy buenas salidas porque tienes mox de cromo lotus petal bana creep y mox de amante mono y elvis son casi seis cartas seis seis cartas que te permiten castear un confio una silvan de turno uno y aunque tú te estés gastando cartas que es algo que yo no recomendaría de base con kenris en plan gastarte cartas de la mano para un motivo de aceleración pero claro estás gastando para ganar más cartas a largo plazo entonces renta el poder hacer esto o poder ristic study también si si todo lo que sea dar ritual necropotencia si si está claro que vas a buscar siempre siempre un motor de robo de mano o sea que ya casi casi vas un poco es una baraja turbo pero va empieza ya yendo al plan mid range casi casi te gusta jugar seguro efectivamente a ver puedes ir turbo turbo el tema de ir al límite de muleganear cooling ritual pero entonces tienes que leer mucho los oponentes el tema de que tengan interacción o no claro si tú ves que como por ejemplo si ves a 3 turbo delante tuyo si que puedes hacer esto porque sabes que ellos no tienen interacción en early game porque no les interesa ni tenerla ni jugarla entonces si la tienen y no la pueden jugar bien entonces tú vas a ese plan si la tienen y la pueden jugar te miran te miran con un feo y tienen que depende de la interacción pero claro si puedes hacer eso entonces ya y vas lo que sea último por ejemplo tercero un cooling ritual de turno 1 pues si que ralentiza la partida para ellos y claro por ejemplo cosas como miscast después del cooling ya pues ya da igual si no ya es poco útil hombre yo creo que el miscast le tiene que caer al cooling si o si porque un cooling revienta la mesa salvo que haya un jugador de stacks y lo que interese sea librarse de las tropocientas piezas de stacks que hay en mesa el miscast siempre tiene que caer al cooling a nadie se le regalan 50 manas como bueno 50 no pero 8 o 10 manas como te puede dar un cooling pero en ese escenario te puedes arriesgar más por el tema de que tú puedes tener una interacción como misstep como foe o como puedes hacer el pacto hoy mismo si vas a ganar no tienes por qué aguantártelo entonces claro tienes opciones de hacer un cooling ritual más o menos a salvo entre comillas pero claro si ves que ya hay jugadores de stacks puedes tener el cooling puedes ir a por ese plan pero lo primero es tener formas de que de alargar o sea alargar tener cartas en mano lo máximo tiempo posible de tener el máximo número de cartas eso es lo más importante entonces cosas como Ristig Remora Sylvan Confidant tanto el mono como el expert también son muy buenos ahora si no son dos cartas buenísimas el expert tiene el peligro que tiene de si vas a combar con con el Thassa's Oracle pero bueno eso ya esos son problemas del primer mundo ya te encargarás de ese problema si es que vas a combar con el con el Thassa's Oracle y tienes el expert en mesa efectivamente aparte de que no te vas a quitar una carta por una sinergia como esa pudiendo sacrificártelo y está en espíritu además o sea que lo bueno del expert es que después que te haya pagado la ancestral ya te da igual todo lo demás es extra entonces y el Ragaban pues es un manador que te roba cartas entonces es poco más que añadir si no es el mono loco es buenísimo pues nada vamos ya para acabar el vídeo venga vamos a hacer un par de simulaciones de mano a ver que te gusta a ver que nos da Spelltable aquí a ver la primera mano como la ves mira si estas fueran mis primeras siete seguro seguro que haría Mulligan porque fíjate tenemos interacción pero no tenemos pero podemos acelerar pero acelerar por acelerar como por ejemplo esto sería casi turno dos turno dos crown por así decirlo entre comillas pero nosotros no jugamos a crown así que tenemos que hacer Mulligan de seguro primer Mulligan segunda mano mira pues aquí ya me lo quedo yo hasta la veo y hasta te planteas tirarte a combar de turno tres o depende de la mesa si si este es una mano ya es una mano importante una mano muy a considerar bueno a considerar yo no creo que haya nada que considerar si tienes fetch turno uno para soldering y mana vault y lo que por ejemplo la línea de Hermitruid solo necesita de cinco de mana para ganar que los tienes exacto y los tienes entonces esto depende de cómo si te robas un Arcane Signet de aquí esto ya es espectacular o sea es muy tocho porque ya puedes castear ya tendrás dos manas de color y y ya podrás jugar Hermitruid y Sylvan al mismo tiempo si si entonces es muy increíble y aparte si no rueda y reseteas bueno esto sería una mano típica de quedarse de ir a por ello lo que no tiene le falta quizá interacción pero como tienes un plan muy rápido a veces cuando juegas tan rápido no hace falta tener interacción es algo de lo que se tienen que preocupar ya los rivales y eso bueno hay que saber jugar con la prioridad ¿sabes? es muy importante da igual si eres primero o último en ese sentido pero sí que es importante saber cuando los oponentes tienen cartas que jugar y y saber hacer faroles bueno no es tan fácil pero sí que es importante el saber timear la interacción una cosa muy curiosa que no hemos hablado de ello que este deck solo tiene una rueda y los los decks de turbo normalmente tienen mínimo dos hombre el twister el twister desde luego que no puedes meter porque llevas líneas de brecha y por qué lo llevas bueno pero claro con cartes es todavía peor porque no solo llevas la brecha sino que también quieres ser más criaturas entonces no te compensa pero por qué no llevo windfall por ejemplo es por el tema de que claro si windfall si no la robas de turno 1 todo a partir de ahí ya es es peor porque o no te robas 7 o le das cartas a los oponentes y sabes si no te robas 7 no te renta darles nada si hay un hull breacher es carta muerta es complicado es como es mucho mejor tener una una will of fortune para caso puntual te conformas con una will y la will of fortune siempre te roba 7 y eso es lo más importante que claro tus 7 son mucho mejores que sus 7 pero claro si tú te robas 4 y ellos se roban 4 y tú pasas turno porque claro con 4 es más difícil que te cuentes tú tus cosas entonces lo más seguro es que pases turno si robas 4 y le das 4 al oponente nuevas y ya tiene más otras desde el cementerio a la que solo una brecha lo tienes muy difícil ya tienes menos interacción todo es decadencia entonces prefiero mucho más tener una will que de esto pero esta mano por ejemplo me la quedaría seguro si no muy muy buena venga vamos a darle un par de manos más y ya acabamos acabamos aquí que si no si no nos podemos eternizar aquí hablando de Kenry va esta mano mira esta esta es curiosa a mi me gusta esta es curiosa porque tiene demasiado maná puedes hacer un whisky de turno 1 tiene demasiado maná quizá te permite ir a ver primer turno es un adnausean de turno 2 no pero te puedes hacer un whisky de turno 1 y dárselo al último claro y el otro no lo puedo utilizar desde el principio entonces si pero esta mano lo que digo es que es un adnausean de turno 2 el plan o sea sin ser un experto en el mazo que tú eres el experto en el mazo pero cuál es el plan de esa mano para ti claro aquí tienes dos formas o depende del partida yo si es stacks yo iría a necropotencia porque una de las cosas buenas de necropotencia es que no se puede parar en el sentido de que o hay un yasar o no hay nada para ti o opo no te para julbicho no te para entonces es una carta que juega muy bien en torno al meta pero si no hay stacks seguro que sí andáusean turno 2 sobre todo si soy primero si soy primero esta mano es un cañón es muy buena si soy último no me la quedaría seguro es más es una mano que te permite andáusean de turno 2 y si te frenan cosa que es probable que te caiga una foe o algo así te permite también recuperarte muy rápido jugándote a kenryth ya el turno siguiente si bueno me la podía caer de último si fuera en plan de ya no jugar jugaré el whisky pero no activo y ya sería más jugar hasta tener un poco más de cartas en el mano pero bien o sea no es una mala mano pero si que haría mulligan a ver que tal el otro mejor venga pues vamos a ver una última mano va pues esta mano también me la quedaría la verdad el plan ¿cuál es el plan de turno 2? es el ristick de turno 2 con protección tienes interacción y tienes un tutor y puedes hacer el tutor en este deck es una cosa muy bárbara que es que te da igual exiliarte cartas de tu deck en el sentido de que nunca te faltan wincons si tienes múltiples líneas te puedes exiliar más de medio mazo y tus wincons sigues teniendo formas de ganar doy fe doy fe de ellos entonces da lo mismo que tú en el camino de un tainted digas hostia quiero que se me ha ido el tasas ahora exacto te da igual tienes pretors reas tienes memonic mil formas de conseguir más entonces no no te importa pues yo esta mano me la quedaría porque sería dos manas tienes el tainted tienes un miste para cosas puntuales como un defending silence como una remora una remora de turno 1 como yo que sé depende de como un godo le puedes parar un volto un solring yo creo que esta mano la veo muy bien me la quedaría creo que en la mayoría de situaciones en plan tanto de primero de último de cero de cuarto una mano muy buena bueno pues nada esto ha sido un poco todo por hoy y eso bueno eh 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 os suscribís y le dais a like que os he traído aquí un pedazo vídeo con un pedazo de jugador y si queréis venir a jugar y aquí al canal tenemos el servidor de discord si creéis que vuestra baraja que esto ya no sé yo si algún algún valiente cree que su baraja es mejor que esta que le acabamos de traer aquí la baraja de Matt que se una al discord que se meta en el discord y que se ponga a jugar con nosotros retado queda ¿verdad Matt? por supuesto bueno yo siempre feliz de nuevos jugadores pues nada eh nos queda simplemente despedir a nuestro invitado de honor Matt un saludo gracias por participar y despediros a todos desde aquí desde la casa del comandante pues nada un placer como siempre creo que te tendremos más veces por aquí creo que vas a ser de los fijos ya de los que está en el club venga señores me despido un saludo